Encuentran a toda una familia muerta en Campamento Minero de El Salvador. La pareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Carabineros encontró muertos a todos los miembros de una familia la noche de este miércoles en el Campamento Minero de El Salvador, región de Atacama, al interior de un vivienda en el sector portal del Inca. El mayor Francisco Guzmán, de la Cuarta Comisaría de El Salvador, explicó a Cooperativa que una mujer llamó al 133 que indicaba que estaba preocupada por sus familiares por su hermano, la señora de su hermano y su hijo, porque del día de ayer que no tenía contacto con ellos. Concurrió personal policial a revisar qué estaba ocurriendo con la familia de esta persona, verificando en el lugar en conjunto con un familiar que se encontraban fallecidos tanto el dueño de casa como la conviviente y su hijo menor de edad. Añadió el funcionario policial, el fiscal de turno de Diego de Almagro, Pedro Pablo Orellana, ya indicó las primeras diligencias para esclarecer este caso donde la Brigada de Homicidios de la PDI será la encargada de realizar las pesquisas investigativas. El comisario Henry Arguedas, jefe de la Brigada de Homicidios, detalló que, se encontraron tres cuerpos, la mujer presenta múltiples heridas cortopenetrantes y fallece por una anemia aguda. En el caso del menor, la causa de muerte sería una asfixia. El dueño de casa o victimario presenta heridas autoinferidas que fallece por anemia aguda, agregó. Cabe señalar que la pareja tenía antecedentes de violencia intrafamiliar y justamente en la jornada de este jueves estaba programada una audiencia en la Fiscalía por una denuncia de maltrato psicológico. La Seremi de Gobierno de Atacama, Sofía Ábalos, expresó que, nosotros como gobierno hoy día tenemos dos proyectos de ley en el Congreso, que aprovecho de pedirle a los parlamentarios, a todos los parlamentarios, que le pongan urgencia a estos proyectos. Estos ponen inmediatez, eficiencia respecto a lo que significa para las mujeres de la región de Atacama el estar protegidas, eso es lo que nosotros queremos, dijo.